El presidente de la República de Guatemala El presidente de la República de Guatemala El presidente de la República de Guatemala Gracias. Es un gusto volverles a saludar y en este momento seguimos con la transmisión en vivo de la visita oficial del presidente de los Estados Mexicanos, precisamente Andrés Manuel López Obrador. Queremos darle a conocer que en este momento el presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatey, hace la presentación precisamente del gabinete de gobierno al mandatario de México, Manuel López Obrador. De esta manera queremos darle a conocer que ya se realiza la presentación de cada uno de los funcionarios que integran precisamente el gabinete del presidente, el doctor Alejandro Yamatey. Elizabeth, pues como podemos observar, pues ese es un acto protocolario del cual el mandatario pues hace mención de cada uno de los funcionarios que lo acompañan durante precisamente su gobierno. Es correcto. En esta oportunidad estamos viendo cómo se presenta el ministro de Cultura y Deportes, así también cada uno de los ministros que conforman el gabinete de gobierno del doctor Alejandro Yamatey. Cada uno pasa y saluda tanto al presidente mexicano como al presidente guatemalteco. Estas son las imágenes que nosotros le estamos trasladando acerca de este acto protocolario que se lleva a cabo en el patio de la vida, acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Un evento que solamente a través de canal de gobierno usted lo puede apreciar. Esta actividad que usted está apreciando en este momento es esa visita oficial que estrecha lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. Podemos ver que se encuentran los cadetes quienes ya le han dado la bienvenida también al presidente mexicano. Se ha entonado tanto el himno nacional de Guatemala como el himno de México. También se encuentra la banda sinfónica marcial del ejército de Guatemala. En esta oportunidad le estamos trasladando estas imágenes para que usted tenga de primera mano esta visita oficial del presidente de México. Así es de que le invitamos a que continúe con nosotros con nuestra programación porque así le seguimos trasladando estos detalles de esta visita oficial. Así es Elizabeth, pues podemos observar como el excelentísimo señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, continúa presentando al gabinete de gobierno. Ya cada uno de los funcionarios han realizado el saludo oficial en esta oportunidad. Podemos observar al secretario de comunicación social de la presidencia, Kevin López Oliva, quien pues también saluda al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Y de esa manera pues reafirmar los lazos de amistad que existen entre las dos naciones. Ya en este momento ha concluido la presentación de cada uno de los funcionarios del gabinete del gobierno del presidente Alejandro Yamatey. Y bien, ahora ha sido el momento. del presidente de México de presentar la comitiva que le acompaña al presidente doctor Alejandro Yamatey. Ahí estamos viendo esas imágenes donde pasan a saludar al presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey. Esto es parte del protocolo para conocer a las personas que trabajan en beneficio de cada una de las poblaciones. Asimismo, los gabinetes de gobierno que les acompañan, estas personas que son un pilar fundamental para que cada uno de los ministerios funcionen. Y pues Julio, estamos viendo estas imágenes tan importantes para poderles trasladar a los guatemaltecos lo que acá está aconteciendo en el Palacio Nacional de la Cultura. Gracias Elizabeth, importante información la que nos estás trasladando. Y de esa manera es como ahora el presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatey, conoce a los funcionarios que acompañan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos podemos mencionar que se encuentra el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. También le acompaña el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Y por supuesto, el canciller de aquella nación, Marcelo Ebrard. De esa manera es como se realiza este acto protocolario precisamente en el patio de la vida del Palacio Nacional de la Cultura. y el señor La Recona, José Rafael Bosque, que además de la reunión de la República de Guatemala, el presidente de México, y el presidente de México, de la República de Guatemala, el presidente de México, y el presidente de México, el presidente de México, el presidente de México, Gracias. 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 ¡Adiós! Honores, al egreso de los pabellones nacionales de Guatemala y México. ¡Adiós! 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 Honores, al egreso del doctor Alejandro Eduardo Yamatey Falla, presidente de Guatemala, y del excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!